Gracias BBVA por permitirme disfrutar de esta tremenda experiencia Bad Bunny, acá en Vélez, en Argentina. La verdad que estoy muy contenta, soy muy fan de Bad Bunny hace mucho tiempo. Tenía muchas ganas de venir a ver a Bad Bunny con la experiencia de BBVA. Así que a pasarla muy, muy bien. Es impresionante porque vivís el recital desde otra experiencia realmente. Además, nunca vivía en tres tan rápido en un lugar. Está acá, ya estamos acá adentro. Está por arrancar el show de Bad Bunny este de acá, porque me invito BBVA, así que vamos a disfrutarlo, vean conmigo. Increíble, y más acá con BBVA. Uy, arrancó Bad Bunny. ¿Ya arrancó? BBVA.